¡Suscríbete al canal! Vamos a ver todos en el verano, pero esto nos sirve como pretexto de alguna manera para hablar del monstruo zombie, hablar del zombie desde un punto de vista más serio, por decirlo de alguna manera. Normalmente nosotros vemos al zombie como si fuera un monstruo torpe, lento y pues bueno, al parecer no tiene un discurso social detrás, pero la verdad es que los zombies a lo largo de la historia, de su historia cinematográfica, se han convertido en un espacio muy interesante para hacer crítica social, para hablar de zombies en serio. Por ponerles un ejemplo, el mismo Max Brooks, el escritor de World War Z de la novela, dice que las películas de zombie hoy, en general, o los zombies estos rápidos que corren, que nada más atacan, no le convencen tanto. Y le gustan más las películas de zombies vinculadas a la crítica social y a poder hacer un comentario social como las que hacía George Romero por ahí de los años 60 y 70 y que ha seguido haciendo durante todo el siglo pasado y principios de este. Es interesante que gracias a George Romero, el zombie, que de repente pensamos que es una figura vinculada más con la literatura, pero que en realidad nace como un bite, como un ícono de la cultura pop en el cine, es un monstruo kinético, por decirlo de alguna manera. Este monstruo, de alguna manera, ha permitido a artistas como George Romero y a muchos otros más, estamos hablando de una lista enorme de directores de cine y de escritores, no solamente de novelas, sino también de cómic, como Robert Kirkman con su cómic The Walking Dead, que ahora tiene ya la segunda entrega en una serie de televisión. Es un monstruo que tiene una plataforma de comunicación para la crítica social. De alguna manera, le ha permitido a películas de Romero y de muchos otros hablar de temas como el consumismo en Estados Unidos, por poner un ejemplo en Dawn of the Dead, o el racismo en la ya clásica Night of the Living Dead de 1968, que se considera como la primer película como tal ya del zombie, este zombie hambriento que regresa de la muerte para asesinar a la gente. O incluso la crítica de las armas y la violencia en Estados Unidos en Day of the Dead, o de los experimentos científicos, la distancia entre los ricos y los pobres en la película Land of the Dead, la crítica de las nuevas tecnologías con toda la serie de videojuegos y de películas de Resident Evil, la crítica sobre la otredad, sobre los diferentes, sobre los marginados en Fido, incluso cómo ha pasado la barrera de la pantalla para meterse en temas de nuestra vida social, de nuestro debate social en Zombie Walk, estas marchas que se hacen, y al mismo tiempo se discute sobre temas políticos. Y como les decía, Max Brooks, con esta novela de World War Z y la guía de sobrevivencia zombie, se mete a discutir el tema de los zombies de una manera más seria. Pero sin duda siempre haciendo y reconociendo la labor que ha tenido George Arromet. Así que aquí tenemos a este monstruo en Byte, justamente haciendo el honor a las mordidas que pone ya su apetito sobre comer carne fresca y cerebros, este zombie que se ha convertido parte de nuestra iconografía de la cultura popular, de la cultura pop, y que se ha metido en nuestras discusiones, no solamente en temas de ciencia ficción y horror, sino también en las discusiones políticas, en todo tipo de debates, y se ha convertido en una especie de plataforma para hacer comentarios sociales, para hacer crítica social, un monstruo de nuestra época, un monstruo contemporáneo, que habla de nuestros miedos, de nuestras angustias, y de nuestros errores como sociedad y como humanidad. Así es que aquí está un poquito de los zombies y un Byte de nuestra cultura pop.